Ya me entregaste tu vida, ya fuiste mi consentida Ya me llenaste de amor Y en cambio yo te he entregado con toda el alma rendida Pedazo del corazón Subir quisiera yo al cielo Sentar todas las estrellas Y poderte aguajar Para adornarte con ellas Para decirte me quedo Lo mucho que yo te quiero Dilele a Dios que lo pueda lograr Que a noches largas y tristes se fueron cuando viniste para enlundar la luz No tengo con que pagarte la dicha que hay en mi vida Porque en mi vida estás tú Subir quisiera yo al cielo Juntar todas las estrellas Y poderte aguajar Y poderte aguajar Tore de aguajar Dilele a Dios que no te hagas Y poderte aguajar Y poderte aguajar Y poderte aguajar Y con pimenta Que ko, aparte que mi vida te voy afahr